bueno estamos jugando amor pero mi hermana está ahí no sabe que es el de mi motor pero bueno tengo que tener uno de todos todos aquí pero no se salió raro raro lo que no es cus es cus empezamos con 7 Bueno, 6, 7. Empezamos con 7 jugadores, ¿bues? ¡Ay, ya se trae un jugador! ¡Ah! ¿Por qué todo tiene identidad? ¡Puedo ser el impostor! ¡Sí! ¡Ya extrañaba ser el impostor! ¡Ah, sí! Yo no sé, porque como siempre, porque como nunca me toca hacer el impostor, pues yo no sé cómo hacer el impostor. Ok, simula, simula que estoy arreglando. No me digas que tú lo mataste. Tú lo mataste. Qué miedo. Tengo que echar la culpa. Que bueno, que bien. Ah, bueno. Dale. Qué bien. Tengo la oportunidad de... ...me quedo. ...me quedo. ...me quedo. ...me quedo. ...me quedo. No, sala no depende. Tengo la misma. No, no, ya no. Tengo la misma. ...g Nap suかなle. Tengo la misma période. ...y jamura. ...y jamura. ¡Noっちゃ y! Noza magen. No, detraén. Jampapé y... gané 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 o con 7 o con 7 que da bien ay pero hay pero ya para y 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